Ricardo Torpecillo Pepe Con un enorme carisma y las emociones más descontroladas que el mismísimo Alfredo Adame Ya cálmate Alfredo Activista, youtuber, conductor, actor Ese amigo que siempre quieres que esté en tu fiesta Lo hemos visto en películas, lo hemos visto en series, lo hemos visto en revistas Y una vez yo lo vi salir de un oxo Pepe Un hombre irreverente, ocurrente, inteligente Sin miedo a decir lo que piensa, sin filtros Bueno, solo en Instagram Pionero de los contenidos en YouTube Miles de seguidores y millones de outfits Yo soy Isabel Fernández y bienvenido una vez más A este, tu programa Cuando nadie me ve ¿Qué onda mis zorritas de la calle? Bienvenidos a un episodio más de su programa Cuando nadie me es chano Hoy tenemos un invitado que me llena de emoción tenerlo Querido por todos, una persona carismática, divertida, chistosa Siempre de buenas, buenas puntadas Él es Ricardo Peralta Mejor conocido como Pepe Acompáñenme a espiar a esta zorra de la calle Dindón, dindón ¡Voy! ¡Voy! ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Mucho gusto Vamos a pasar bienvenida Claro, bienvenida Pasa, bienvenides Oye, ¿qué? Bonita Pues chau Aquí es el lugar donde sucede toda la magia, ¿verdad? Aquí es el lugar donde suceden las grandes orgías Las grandes Las droguizas No, droguizas no Pura orgía Pura horchatita Pura horchatita consensuada No es tan grande como las de otros stand-operos Pero preciosa Pero muy arreglada ¿Cuánto ibas viviendo aquí, mi zorrinshki? Ah, como cuatro años Oye, ofreceme agua ¡Ay, sí! ¿Quieres favor? Agua, café ¿Tienes café, chischki? Sí Sí, sí, sí Ok Oye, pues buenísimo tu café, mi Pepe Muy rico, es caro Oye, a ver, cuéntame Entonces, ¿tú no eres de cafecito? No, no, no Soy de jugo verde Jugo verde por las mañanas Después de mi ejercicio, jugo verde Para ir al baño a gusto Para ir al baño a gusto Porque uno tiene que estar libre por si uno ocupa Claro, para que no sacara acá el pastelazo, mano Claro Entonces, a ver, ¿a qué hora te levantas aproximadamente? Todos los días Bueno, ahora ya me volví una señora Y de pronto tengo un reloj solito Que me despierta como a las seis y media Y hago ejercicio a las ocho y media todos los días Y luego ya me baño como a las nueve Como a las diez ¿Desayunas regresando de ejercicios? Sí, regresando de ejercicios Y te cuidas, o sea, eres saludable Y de repente si eres de ahí me paro por una tortita en la calle No, como muy mal Como muy mal Me gusta comer muy mal Yo soy muy de hamburguesas, pizzas y todo Lo que se me antoje no me puedo decir que no Yo siempre digo que ya tengo estomado de trailero O sea, no hay nada que me caiga pesado Y soy muy postrero O sea, así los pasteles me encantan lo dulce Entonces todo eso puede hacer que yo sea muy grande Y entonces de pronto digo No me gusta Ser grande Ser tan grande Oye, a ver Del noeldez, ¿qué tan vanillosa te consideras? Eh, sí soy Muy Sí soy, sí soy Eh, catorce ¿Qué es lo que más te preocupa de tu cuerpo? Eh, la cara O sea, de tu físico Envejecer, o sea Envejecer Tengo botox, miren, no, no se me ve ni una sola arruga Cierro los ojos ahorita así de que súper mega sí Y no se me hace aquí Ah, eso es lo que pasa ¿Y qué sientes? ¿Sientes como tenso o qué se siente? Normal, tú sientes normal Pero ya no se ve la arruga Oye, a ver, entonces vives con tus chanas Vives con tu novio ¿Hace cuánto tiempo? Seis años ¿Qué opinas de la vida en pareja? ¿Divertida? ¿Te cuesta de repente? ¿Hace para allá, zorra? Eh, cada quien tiene su cuarto Es que no has ido a echarte el gran tour Ah, ahorita vamos a dar Pero, pero cada quien tiene su cuarto ¿Vas a hacer una relación abierta? Es una relación abierta Cada quien tiene su cuarto Es una fantasía Y cada quien tiene su novio Bienvenidas a Sodoma y Gomorra Oye, qué padre es eso Y desde que empezaron Acordaron relación abierta Sí ¿Y te ha costado nada? No, nada Es que antes yo era muy infiel Y entonces como yo era muy infiel De pronto descubrí lo de las razones abiertas Aquí está la respuesta Y dije, güey, eso está fantástico Porque así no le rompes el corazón a nadie Claro, tú sabes que estoy por allá y por acá Y nos avisamos y todo bien Y fantástico Yo no sé si sería capaz de eso, güey Soy muy loca de celosa Soy una celosa enferma Me encantaría poder estar con alguien que me dijera Yo monobama, tú haz lo que quieras Ajá, o sea, como que eso no sea para mi lado Bien lista Claro, claro Exacto Es la única condición que podría existir Oye, mi precioso ¿Nos dejas espiar ahora? Claro Los cuartos de tu casa Toda la situación aquí es cheno Aquí, esta es tu casa Ok, vamos a espiar La casa De Ricardo Peralta Oye, pues padrísimo, Pepe Me encanta tu casa Me encanta que estemos en el set Donde se realizan todos tus contenidos Sí Antes de que vieras aquí, ¿dónde se hacía? En mi otro departamento Igual aquí en una calle atrás Tu casa, tu casa siempre ha sido el spot Siempre Siempre, siempre Y los youtubers hacemos eso Ay, hermana Yo he visto Ajá Eh, cuando nadie ¿Lo has visto? Claro, hermana, es muy fan Ay, qué emoción, güey Y he visto que tú le das sorpresas Pero yo tenía unas ganas de darte a ti una sorpresa Porque siento que no has No has experimentado esta fase en tu vida Ok Y me gustaría Me gustaría que la iniciaras con Guau Platícame esa sorpresita Es una sorpresa que te va a gustar mucho, espero Ok Eh, son unas grandes fotos Con un gran fotógrafo Guau No, yo voy a salir con la sorpresita ganona yo, eh Entonces vamos Pero vamos, vamos ya, amiga A que nos echan No, vámonos Amigas, y como les dije Hoy me apodere de Cuando nadie Me ve A mi comadre ya la están maquillando La van a dejar muy bonita El look icónico que va a usar ella Es un look icónico que usé En la gran final de La Mazraga Y ahora vámonos Del otro lado del estudio Con el gran fotógrafo Alejandro para afuera No, pues gracias por la sorpresa, Pepe Soy un centro de mesa De boda Llegas a una boda y yo estoy ahí en medio El mejor centro de mesa de su vida Es que yo necesito que mi hermana sienta este poder femenino Claro, claro Me falta vibrar más femenino Y vas a ver donde te voy a llevar yo, eh Para que tú también vibres más masculino Tengo mucho miedo Amigas, ya traje a Isabel Stanap y Isabel Fernández con Alejandro Braff Photo Fotógrafo, retratista, el más importante de Latinoamérica Pero ahora es momento de mostrarles a nada más y nada menos Que a la creación del día de hoy Nunca yo había prestado un outfit mío Y yo quiero que mi comadre luzca y tenga una foto para su perfil con este look ¿Sabes qué me están dando también? Florence ¡Ajá! Florence and the Machine ¡Ajá! No, ese no es, ese es, ¿cómo se llama? The dog days are over The dog days are gone Run fast for your mother, run fast for your father Run for your sister, for your sister and little brother Give up your love and your love and your love behind ¡Comenzamos! ¡Gracias Alejandro! Espero no decepcionar ¡Mua! Estoy lista para ser una maceta humana ¡Mua! 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 ¡Mira, ahí está aquí! Siempre por... ¡No, espérame! ¡El moño! Ok ¡Ahí ya queda excitado! Un poquito más así ¡Más nuevo! ¡Ahí está! Peinarse, maquillar, brillar Cosas que se le dan muy bien a esta zorrita de la calle Lady Gucci le llaman Ojalá que después de haberme metido en esta maceta Se me pegue un poquito De su brillo Por lo menos Ya está Excelente, ok, perfecto Si se ve mucho mejor Ándale aquí conmigo Lo estás haciendo todo y me está encantando todo lo que estás haciendo Yes Yes, centro de mesa Flowers, you're a queen Florence, vice, we win Yes, flowers ¿Qué se siente? Sí, sí va a poner No, güey, me sentí... No, no, de pronto No, ya me urge subirlas ¿Cuándo? 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 ¿Eh? Me siento... Moschino... Bien por ti, ¿eh? Lo estás haciendo muy bien Zorrinsky Bueno, después de que este Zorrinsky me hizo hacer una maceta Por algunos minutos Ahora yo te voy a sacar a... Te voy a llevar a sacar tu lado masculino acá Ese... Ese... Macho golpeador que llevas dentro Vamos a sacarlo por allá Porque también lo traes Entonces... Pues ahora vamos A llevar A Ricardo Peralta A que saque Un lado... Masculino De su ser Pues ya llegamos A la sorpresita De mi preciosísimo Ricardo Venimos a... Breakout 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 me suena a... Breaking Ajá, exacto A romper, exacto A romper, exacto Hoy vamos a romper de todo Ok Porque creo que el encierro Si nos traía acá como que... Tras, tras, tras Y pues a liberar las emociones, ¿no mano? ¿Sabes qué? Desde que... Desde que estoy haciendo ejercicio Me siento como que... Como que mis músculos... Me la... Órale Como que no se han liberado en romper algo ¿Lista mi sorrisis? Estoy lista, hermana ¡A destruir perras! ¡Vámonos! ¡Woo! Explícanos Alejandro, ¿qué vamos a hacer el día de hoy en Breakout? Bueno, como bien dice el nombre Breakout es para romper las cuadras, ¿no? ¿Qué es lo que se rompe por acá? Botellitas, botellotas también, televisiones, electrónicos y básicamente cualquier chachara Que sea bonita y que sea rompible, ¿no? Aquí se induce o se experimenta lo que es sentir y expresar nuestras emociones y nuestro sentimiento Una vez en Guadalajara me puse bien bruta Y yo de pronto ya en mi borracha agarré el vaso y lo tiré hacia el piso porque... Te da poder, te da poder romper cosas ¡Ya vámonos! ¡Ya estoy hasta la madre! ¡Detrás! Y lo liberas ahí ¡Sí, claro! Exactamente Entonces, bueno chicos Yo siempre les digo a las personas que vienen que aquí aprovechen a lo máximo Este es un espacio para ustedes ¿Cuánto dura esto? Esto dura una hora en general todo Creo Así que se ponen un overall Que es de cuerpo completo Guantes También están increíbles Se ven las tablas Y un casco y una careta que tenemos por acá Perfecto Pues esta Acá no salpique un vidrienski ni nada Correcto Para gustar Súper padre también, todo amarillo Qué bueno Perfectísimo, precioso Pues vamos Vale, vale ¿Estás listo para romper? Vámonos ¡Saludita! ¡Salud! ¿Te metiste con los charas? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Fuego! ¿Cómo vas Pepe? ¿Si te está sacando esto la furia o qué? Ya estoy lista Ya sacaste rencores, emociones atoradas Ya estoy lista ¡Alex! Ponte esto Porque ahora es momento de romper la tele Destrozar Destruir Romper Es lo que ha hecho Pepe Con infinidad de tabúes en este país Y vimos Que también puede destrozar Toda una casa Esta tía icónica A pesar De su manicure de New York A ¡CERRA! ¡Eso! ¿Qué opinas? ¡Marsillazos! ¡Marsillazos! Ya es momento de darle tres días, hermana ¿Vamos qué? Órale ¡Vas! ¡Eso! ¡Auuuh! ¡No quiero! ¿Puedo? ¡Toma eso abandono de papá! ¡Vas, hermana! ¡Órale, zorra! ¡Pinche zorra! ¡Vámonos! ¡Órale! Ay no, amiga A ver, híjole, Pepe, te faltan unos huevones Me falta, amiga ¡Verga! Verdaderamente estoy... El cardio del día Estoy mojada ¿Te sientes liberado? Estoy mojada, me encanta estar mojada Oye, pero pues bueno, sigamos con tu día precioso A acosarte Ya con este descansito estamos listos para Ir a grabar tu programa Sí, a ver qué sale porque ya está bien Oiga, pues sigamos en el día de este preciosísimo Shannup Y por lo pronto los dejo con un bigote sudado Y un corte comercial En este, su programa ¿Cuál, Pepe? Cuando nadie me sea no ¿Estás cansado de conversaciones aburridas que no llegan a nada? No, pues fíjense mis niños A mí me encanta sembrar, siembro de todo Y lo que se me complica un poquito más sembrar es la calabaza Pero el chayó Harto de pláticas que parecen no tener un final ¿Y qué te pasó en el dedo, tía? Fíjate que fuimos a la boda de tu prima Patti No, 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 no Este producto te encantará Controlinsky El nuevo control que tiene el manejo de cada conversación Con más de 48 millones de modalidades Tiene el control de todas las conversaciones Y deja de perder tu tiempo Cuenta con modo acelerar la conversación Para que tú puedas escuchar el final Sin cada detalle de esos imbéciles Unas cosas que yo decía ¿En cuánto les habrá salido este bodororo? Y así fue como me rompí mi dedo Cuenta con modo ir al grano Esta modalidad se saltará cada parte aburrida Sin sentido de la conversación Para que así tú puedas ahorrar tu tiempo Oye, mira, de verdad me da mucha pena pedirte esto Pero es que la situación ha estado bastante difícil Quería preguntarte si querías tener sexo conmigo Es lo que quería Y por 3 mil pesos más Sí, tan solo 3 mil pesos más También cuenta con modo retrasar la conversación Para que tú, frustrada Puedas escuchar esa conversación Las veces que tú lo desees Lupita, yo te amo Por favor, perdóname 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 Y recuerda El controlinsky no puede ser usado en exceso Ya que de ser así Se puede llegar a trabar Lupita, yo te amo Por favor, perdón Perdón, 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 perdón ¡HERMANAS! Isabel Stand Up es una comediante Tiene ahora un canal de YouTube Y tiene esta... Es que ya salto dos veces Sí, ya salto dos veces No, y esto también trae mucha energía Sí, no, pero... Y ahorita en rol vamos todos los dos como... A mí sí me sigue gustando saquefrog Y con su cara de plato A ver, écheme su mejor invitación de cara de saquefrog A ver, así, ¿y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? Es aquí Precisamente aquí En este lugar En este sitio En este spot ¿Dónde están Zorras Preciosísimas? ¿Venlas? Nada más Graben Todo el contenido De Pepe y Teo Y ayúdenlos a llegar Al millón Zorras de la banqueta Y a mil o cien mil Por lo menos Y es aquí también Donde llegamos Al final Del día De esta Mágica Persona Ricardo Peralta O Lady Gucci Una persona Alegre Carismática Y llena de luz Y no precisamente Por la que le está dando En la cara Sino Por su alma Que todos sabemos Cómo brilla Yo soy Isabel Fernández Y una vez más Gracias Por habernos acompañado En un episodio más De este Tu programa Cuando nadie Me ve A ver la mía Me gusta Me ha dado para su doble Me encanta Oigan Los amo zorritos Ay Yo me llevo el pongo No Ya se nos acabo Dejas Hermana Perdón 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 Perdón